Es una gawala ¡Déjalo! 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 ¡Hola! ¡Hola! La de Dios Esa madre para que es la proteccion Pongasela Yo aqui tengo... La bolsa? No, en el pescueza Es que no trae nada eh? Para que sirve esto? Vamos Brujas, brujos ay wey viste ahí aguas eh como que no viene ahí se vio algo ah hola agarra palos si sale algo te va a servir esa maquinita te van a chicharrar hola brujas, brujos nahuales, chamanes pues se encuentren aquí allá para el banteón a ver viento y corre mija corre corre aquí venimos a correr corre 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 porque aquí no estamos en la escuela ¿dónde? hola ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿cuchaste? ¿qué es esa madre? ¿qué es eso? ¿quién eres? Aquí corrió alguien Me está picando algo ¿Quién eres? Aquí corrieron Aguas Tengo ganas de vomitar ¿Quién eres? ¿Hola? Vente, mira, vente, mira, que te agarran y va a ver ¿Hola? ¿Hola? Nada más veo, pues Allá va Ay, dale, corre, mija, corre Ahí, 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 ahí pasaron, ahí pasaron, ahí pasaron ¿Hola? Ahí pasaron ¿Escuchaste? Un marrano Vente, 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 vente Vente ¿Se escuchó un marrano? ¿Sí? ¿Qué sí escuchaste? ¿Qué sí escuchaste, niño? Vente ¿Por dónde? No es toda la barriga ¿Cuál puto paratito? Vente Mira, mira Vente, vente, vente ¡Ah! ¡La madre! Vente, vente, vente Vente ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Nos partimos de los hijos Acércate más Vente, 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 vente Vente, vente Por aquí, por aquí, por aquí ¡Córrele! Mira, apaga la luz Apaga tu luz Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Ay, mira P 73 Apaga la luz ¿Por qué? a la piz tía Está la cabeza como de un cochino, pero tiene pelo, tiene cabello, tiene cabello. ¡Ese fue un balazo! ¡Ese fue un balazo! ¡Cuidado! ¡Ese fue un balazo! ¡Ese fue un balazo! ¡Cuidado! ¿Ese fue un balazo? ¡Sí! ¡Se escuchó! ¡Cuidado, eh! ¿Por qué? ¿Eh? Como que se murió alguien, ¿no? Es como una guálida, se murió como una anahuala. Sí, es como una anahuala. Es una anahuala. Es una anahuala, mira. ¿Es una anahuala? ¿Quién se moriría, amigos? ¿Se les murió alguien? ¿Se les murió alguien? ¿Quién será tú? ¿Quién sabe? Pero ahí, ese que otro está ahí, mi amor, le voy a estar de tu moro. ¿Quién ves? Amigos, se murió alguien. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Amigos, ¿sólo de qué? ¿Qué preguntamos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, ¿sabes? ¿Qué? ¿Pero qué hacemos? Pues, estoy hablando, pero ¿qué hacemos? ¿O nos vamos calladitos? Pero, pero no vamos a saber quién se murió. No, no, hay que investigar. No, no, no vamos a saber. No, no. Prendo la luz. Este. Prenda la luz. Habla, mija, en todas hablas y ahorita no quieres hablar. Habla, habla. ¿Qué dijo? Ahora no sabes qué decir. Ah, sí, yo me peleé ahorita. Tanto te impresiona. Pero si me peleé ahorita, va a caer. Buenas noches. Hola. ¿Quién se murió? ¿Quién se les murió? ¿Quién se les murió, hija? ¿Quién se les murió? Te dije que nos fuéramos a la chica. Vámonos. Te estoy diciendo. Vente, niña, vente. ¡Corre! ¡Corre! No, es que yo sabía que no había que preguntar lo que no nos importa. Inga, tú. Inga, su roño. ¿Ahora dónde está? Inga, su madre. Amigos. ¿Ahora qué hago? ¿En dónde está la nada? ¿En dónde está la nada? ¡Corre! 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 ¡Corre, mira, todavía ves! Te estoy diciendo que aquí ven... ¡Corre, mija! ¡Ponichas! ¿Qué coño? Ah, corre, mija, corre. ¿Para dónde? ¿Tú conoces por aquí? ¿Qué hacemos? ¿Estás mala? ¿Para que no decías que estabas mala? ¿Estás ahogando? ¿No puedes correr? ¿No puedes correr? ¿Quieres que salgamos? Sí. ¿Sí? ¿Salimos? Pues, no. Déjame apagar la luz, te esconden, te esconden, te esconden. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Aquí andan, aquí andan. Cuidado. Cuidado. Vente, vente, vente. Aquí andan cerca, aquí andan cerca. No los veo. No los veo, no los veo. No los veo. Corre, 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 corre. Vente, 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 vente. Vente, vente. Cuidado. Vente, no te separes. ¡Ay, güey! Corre para donde veas, corre. Corre. No se me separe, no se me separe, sino igual. Corre, corre. Corre. Acá, acá. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Aquí. ¡Vente, hermano! ¡Vente, papá, ahí! Corre. ¿Qué pasa? ¡Ay, algo! ¡Ay, algo! ¡Ay, algo! ¡Ah! ¡Papágalo! ¡Ay, no! ¡No te ayude! ¡Papágalo! ¡Déjalo! ¡Pap! ¡Déjalo! ¡Gracias! ¡Baja! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¡Bárenlo! ¡Bárenlo! ¡Déjame! ¡Bárenlo! ¡Párense! ¡Párense! ¡Me llaman! ¡Me están llevando! ¡Mueve la salvación! ¡Bárenlo! ¡Baj! ¡Baj! No, 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 no. ¿Le detengo? No. ¿Tiene sangre en la boca? No, no, ya. ¿Tiene sangre? Dejen de estar nombrando a otros brujos que no estoy colaborando, por favor. Vámonos, expréngase, rápido. Le di toques a los brujos, ya ve que sí sirvió de algo. Venga, vámonos. Espérame. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿De qué le sacas eso? Los vas a poner más bravos, nada más. Matinos, putazos. ¡Vámonos! ¡Los vas a poner! ¡Pare! ¿Dónde está Nato? 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 No la veo ¿Dónde está Nato? ¿Dónde está Nato? Que me mandan siguiendo ¿Dónde está Nato? Nat 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 ¿Dónde estás? Vente, corre Vente 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 ¿Por dónde vamos a salir? Vente 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 ¿Qué quieres? Nosotros no te hicimos nada ¿Qué quieres? ¿Qué? Te voy a dar nada Nada te voy a dar Nada te voy a dar Nada te voy a dar No te voy a dar nada Es ese güey Voy a apagar Voy a apagar Vamos ¡Pues, pues! Por aquí, por aquí, pásate, pásate, pásate ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado acá! Voy a apagar, voy a apagar ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Bueno , tengo que ir Donde.. nderd? Andete, ¿dónde está? ¡Nad! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Nad! Ay, amigos, por eso quería venir con el maestro jaguar aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ey! ¡Párate! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a salir! ¡Sí! ¡Juntad eso! ¡Tíralo, hermano! ¡Tíralo, hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, Nat! ¡Corre! ¡Nad! ¡Amigo, no me puedes ir sin ella! ¡Nad! ¡Corre! ¡El golpe te lo paso! ¡¿Qué? ¡El golpe te lo paso! ¡Ese es solo una simple cabeza! ¡De puerco! ¡De puerco! ¡Corre, Nat! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre, Nat! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, Nat! ¡Vámonos! ¡Te dije! Mi pie me lo lastimaron Corre, ya no puedo correr Corre, mira, corre Mira, ahí viene, ahí viene Mira Ay, cabrón Ya no puedo, corre Me va a tocar que irnos por el monte Si no, no vamos a salir Corre, corre Pero tus manos es desocupadas Mira, vente por aquí, por aquí, por aquí Venga, corto ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Hay gente, hay gente ¿Hay más gente? Vente, vente, vente Por ahí, es por el ruso Están enojados Vente Vente, vente Están bien empotados Escucha, claro Sí Sí, vente, llevé un carro Allá atrás Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente espérame no prende la puta lámpara no prende espérame dale 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 ten 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 ahí viene ahí viene sigue donde miralo dale dale corre 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 dale brin ostras puta cerca casa a tu madre no aquí no hay por donde pasar aquí donde salimos eh aquí donde salimos vas a tener que brincar cortamos no 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 hasta que salgamos de aqui de la cerca te vas a salir corta corta paso yo primero paso yo primero chingao ten piang rápido rapido chingao para acá para acá ahora't ¡Gracias!